Suecia dejó ir la oportunidad de acceder a los octavos de final y de paso dejar sin aspiraciones a Alemania, actual campeón del mundo, sin embargo no pudieron terminar la obra en Sochi. A Janne Andersson le dolió la forma en que dejó ir la oportunidad de clasificarse ante Alemania a los octavos de final de Rusia 2018 y ahora van por México y ese boleto a la siguiente ronda. A Janne Andersson técnico de Suecia durante el partido ante Alemania, AFS, el técnico de Suecia se mostró optimista en poderle hacer un buen duelo al tri de Juan Carlos Osorio y quedarse con uno de los dos lugares que otorgará el grupo F a la siguiente ronda. No será extraño que estemos listos para ese duelo, todavía tenemos una oportunidad excelente para clasificar, haremos todo lo que se necesite para lograr el objetivo, dijo Andersson. Suecia, Alemania y México dependen de ellos mismos para seguir con vida en la justa mundialista, ya que mientras al tri les sirve al menos el empate, a los dos europeos no les queda de otra más que ir por el triunfo. México y Suecia se verán las caras el miércoles 27 en Ekaterimburgo, mismo día que el Corea contra Alemania en Kazan. Janne Andersson técnico de Suecia y sus jugadores lamentándose tras la derrota ante Alemania, AFS, Andersson reconoció que dejaron el estadio Fiste en Sochi muy dolidos por haber dejado puntos en el camino, luego de que los alemanes les sacaron el duelo que los suecos ganaban 1 a 0 y que les hubiera dado la clasificación junto a México. Emocionalmente ahorita estamos decaídos porque no pudimos sacar ni un punto, tenemos que limpiarnos a partir de este juego, vamos a ir a hacer un gran partido el miércoles, tenemos muchas posibilidades de clasificarnos, comentó. En esta nota, fútbol selección de Suecia técnico de Suecia Janne Andersson advierte a México Mundial de Rusia 2018 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 ¡Gracias!